Hola gente de youtube, bienvenidos a este video y el día de hoy vamos a hacer unas batallas en Animals Rebels Pero bueno, vamos a recoger nuestra recompensa que nos dan que son estas manitas Nos vamos a modo libre, vamos a hacer unas cuantas batallitas de dinosaurios a ver cual gana Así que ya estamos aquí, vamos a ver el paisaje Y vamos a ver aquí, este y animales guardados Aquí tengo muchos, tengo el velociraptor Y a ver, la primera batalla que vamos a hacer chicos va a ser, a ver Voy a poner aquí uno, a ver, ahí está Dos, tres, cuatro velociraptores Contra Es que tengo el juego un poco trabado, por eso que traen un poco Contra un ceratosaurio, aquí tengo un ceratosaurio Nomás que está un poco nervioso, miren como tiembla, pero bueno Vamos a empezar la batalla de quien gana Y ahí va el ceratosaurio ¿Y qué se tiró? ¿Qué hace el ceratosaurio? ¿Qué hace? Oh, ya matándole a su raptor Y ese también Ya lo mató Mató dos creo, y nomás quedan dos ¿Qué le pasa al ceratosaurio chicos? ¿Qué le pasa al ceratosaurio chicos? ¿Qué le pasa al ceratosaurio chicos? XD ya mata a los dos Y se tira Se tira el huevón Pero bueno, este, ahora vamos a hacer la batalla De cuatro velociraptores Contra Cuatro piroraptores Nada, pero este ¿Ya? Contra Uno, dos Cuatro 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 piroraptores Y ahí van los piroraptores y los raptores Y Un Lutar Hay mucha sangre No sé quién va ganando No sé Este Quién va ganando Quién va ganando La venisa de la vida Bueno Por ahora van ganando Los piroraptores Cuánta sangre chicos Cuánta Cuánta Sangre Hay demasiada sangre Brutal 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 Vamos a ver qué nos van los piroraptores Bueno, creo que los piroraptores van ganando Y ganaron los piroraptores Ganaron Mirad Quedaron los cuatro O sea, brutal Quedaron los cuatro De los piroraptores Bueno, ahora vamos a hacer otra batallita Pero De dinosaurios más grandes Ahora Nos vamos a Dinosaurios Aquí Y vamos a poner Este Dos carnotauros Sí, dos carnotauros Uno Ahí Se me olvidó quitar un piroraptor Contra otro Ahora vamos a ver cómo va La colega A ver Ahí van y Oh Con los cuernos Bro Con los cuernos Sí, vieron cómo se dieron los golpes con los cuernos Oh Ese le agarró el cuello A ver El verde va ganando Eso es el verde Porque Nosotros somos del equipo verde No, pero los dos se agarraron los cuellos What the fuck Ok, va ganando el verde Por ahora Y pues El El que tiene vida roja Pues va perdiendo Por ejemplo Vamos Como Dinosaurios O sea Vieron ahorita en el inicio Cómo se dieron Este Un cabezazo O sea O sea Brutal Brutal Vamos a ver Va a ganar el verde Sí, va a ganar el verde Y ha ganado Y ha quedado la mitad de vida En fin Y bueno Vamos a hacer otra batallita Y para finalizar Vamos a hacer Este Un T-Rex rojo Contra Un T-Rex Y del equipo Bueno ya Así que vamos a hacer la pelea Vamos a ver Yo le voy al T-Rex rojo Oh Brutal Chicos Se agarraron de las matriculas Brutal Ahora va ganando el verde Lo agarró del cuello Vamos rojo Tú puedes Y lo ha derrotado Chicos Para ganar la batalla El rojo Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y dejen su like Para más batallitas De estas En Animal Revolts Y hasta la próxima Gracias por ver el video de hoy Gracias por ver el video de hoy